Yo le agradezco a mi esposo porque semana a semana él me dice a qué lugar llevemos proyectos productivos para que la gente esté mejor. Muchas gracias Gobernador Ángel Aguirre por todo el apoyo. Hoy el Gobernador Ángel Aguirre sigue haciendo un gran esfuerzo porque mejore la situación y la economía de la gente de Acapulco. Pero él no lo puede hacer todo. Ahora les toca a ustedes desarrollar estos proyectos, no guardarlos, echarlos a trabajar.